Vamos a bailar un tema sabrosito a ritmo de acordeones y tambores, esta noche A ver damas y caballeros, no queremos ver a nadie parado ni sentado Sáquense las manos de esa mano, no se va a caer, ahorita se hace un poquito de calor Vamos a bailar con una cumbia, una cumbia sabrosa, muy a la manera y al compás del patrón de patrones, esta noche Ahí está para mi compadre Joshua y su hermosa esposa Fanny Hoy la saludamos, toda la doble S, ritmo, ritmo, ritmo Esta noche para el moreno y su esposa Violeta, toda la gente de Caleras, ritmo con sabor A ritmo de tambores, esta para mi compadre Monil Esta noche para la nenucomanía y todos los trentas de Xonaca Oye que sabor Estos son los éxitos del patrón No te equivoques, este es un sonido, con estilo, clase y elegancia Hoy, el patrón, Alexis No te equivoques, producciones Jerry Mix Chicos malos, chicos malos, chicos malos Aya, ya, 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 ya Esta noche, esta para mi compadre Monil Como la baile, como la goza Sabrosito para ustedes A ritmo de tambores Porque los poblanos También hacemos cumbia Sabrosa Porque no solamente los tacos Llevan sabor Esta noche Para los chamacos Los chamacos de caleras Esta para el yogui El cachetes El Manuelito El famosísimo güero Esta noche Para toda la banda Para Alexis Hoy El Patrón Oye que bueno nos dice Para los chamacos de caleras Esta noche los saludamos Esta para el güero El Manuelito El Necrote El Miguelito El Dorbe Y toda la Internacional Doble S Siempre con el patrón El famoso monito Hoy los saludamos Mi compadre Ritmo, ritmo 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 Oye que sabor esta noche Ay Tambores, tambores, tambores No tienes aquí Tambores, tambores O algo de fierro viejo Acordeones Colombia, chiquita Esta noche Lupita Salcera Hasta para mi compadre Sonido Majestic Sonido Vázquez Voice Ya presentes hoy Ritmo con sabor Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco 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 Esta noche para Alalo Racks Productions Ya presentes hoy Esta noche para Santi Bailón Hoy los saludamos mi compadre Grupo La Bilis Esta noche Para Las Chicas Parranderas Esta noche para Martita Para Reina Ya presentes hoy Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco Esta noche para Mi compadre Sonido Lágrima Antillana Para Sonido Lágrima Antillana DJ Nesugar Discos El Brillo Lalo Racks Productions Jerry Mix El equipo del Patrón de Patrón Oye que sabor Esa noche Para Los Chicos Malos Ya presentes hoy Chicos Malos Chicos Malos Chicos Malos Chicos Malos Ayayay La doble S Esta para Mi compadre Joshua Y su linda Esposa Fanny Hoy los saludamos Para DJ Nesugar Y su amor 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 Esta noche La comadre Cora Para Lalo Rack Productions Hoy los saludamos Mi compadre Santi Bailón Discos El Brillo Ponle más tambores Más tambores No precisamente La del Fierro Viejo Tambores 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 Porque solamente Porque no nomás Colombia tiene tambores Guadalupe Salsera Grupo La Bilis Esta noche para ti No te equivoques Este es El Patrón El Patrón de Patrón El Patrón Ahí viene para mi compadre el Joshua Y su esposa Fanny Hoy los saludamos Con Grupo La Bilis Esta noche para ti Esta noche para la doble S Para los chamacos de Caleras Ya presentes hoy Estos son los éxitos del Patrón Esta noche para mi compadre el Moni Esta noche con los pasos que conquistan Sabrosito para ustedes Ritmo, ritmo Ritmo Para Sandra TV Hoy los saludamos mi compadre Esta noche para Mirek Martínez Para los malditos chamacos Chamacos rebeldes De Castilacra Para el Cide Méndez Siempre con el Patrón El Internacional Sigua 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 Para toda la banda de la doble S Siempre son lideros hoy Sigua 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 Esta noche para la doble S El Barrio Zuno Santo Domingo Caleras Esta noche hasta que nos encontramos Mi compadre el Moni Producción es el Sabrosito Sabrosito para ustedes Esta noche para ti Ritmo con sabor No te equivoques Esto es el Patrón de Patrones Alexis Alexis para ti Para toda la familia Saldaña Méndez Hoy le mandamos un saludo especial Esta noche Esta noche para Don Luigi Hoy le mandamos un saludo Para Lucía Méndez Para Sandra TV Hoy le mandamos un saludo Un saludo a un rico padrito Para el Panther 82 Directamente desde Wakanda del Sur Marca registrada Siempre con el Patrón